Hola amigos en este vídeo les quiero mostrar los 29 mejores usos prácticos que podamos darle a los imanes en nuestro hogar y además un caso especial de la ciencia que es muy prometedor espero que les guste cada ejemplo dura entre 30 segundos y un minuto así que espero que nadie se aburra viéndolo estos hacks 13 de estos usos prácticos son nuevos para youtube y en mi opinión estos son los mejores usos prácticos que podemos darle a los imanes en nuestro hogar espero que les guste el vídeo gracias y 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 en mi canal tengo un vídeo de cómo fabricar pinturas magnéticas con partículas de ferrita y este tipo de pinturas se pueden poner en cualquier superficie como maera, plástico, vidrio, etc. y se puede usar como papelógrafo pero tenemos que usar imanes de neodimio para colgar afiches u otras cosas escritas como diario mural o para una conferencia esta pintura la pueden hacer ustedes mismos y 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 un imán de neodimio solo es capaz de soportar un peso de 500 gramos varios imanes pueden distribuir un peso mayor de hasta 500 gramos cada uno y 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 Gracias. Gracias. No existe ninguna evidencia científica de que los imanes fijos logren quitar dolores, aunque algunos resultados sugieren que los imanes de neodimio, los más fuertes, pueden ayudar en alguna medida. Sin embargo, yo tenía un cliente que tenía implantes en los huesos que le causaban mucho dolor y regularmente me compraba estos imanes de neodimio porque me aseguraba que cuando los pasaba por encima de la pierna, lograban quitarle los dolores. Aunque no haya evidencia de que esto sea posible, usted puede intentarlo si quiere. Quién sabe, tal vez le ayuda. Necesitamos una sábana vieja, unos imanes, seis o siete imanes, bien distribuidos. Luego, vamos a pegar entre los imanes la tela o también podemos coserlo a baquera. Primero ponemos el pegamento entre los imanes, doblamos la tela, ponemos pegamento encima de la tela y doblamos para cerrar nuestra herramienta. Y ahora esperamos que se seque bien y vamos a ver cómo se utiliza. No, 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 no. Las personas que cultivan cistos de artemia como alimento para peces de acuario sufren gran dificultad en separar los náuprios de artemia de los cistos muertos y cápsulas vacías. Los cistos vacíos flotan en la parte superior del estanque de cultivo, mientras que los cistos muertos y no acucionados quedan en el fondo cerca de los náuprios. Aunque uno puede atraer los náuprios con luz, alejándolos de los residuos, es imposible evitar la presencia de restos entre los náuprios vivos. Muchas larvas de peces pueden morir al ingerir cistos, ya que no se pueden digerir y terminan obstruyendo el tubo digestivo. Por lo tanto, lograr una separación efectiva de los náuprios después de la eclosión es esencial. Además, debe hacerse rápidamente, porque los náuprios de artemia crecen muy rápido, y si crecen mucho, los depredadores más pequeños no podrán ingerirlos. Sin embargo, se ha inventado un método para aumentar la eficacia y rapidez del procedimiento usando imanes. Los cistos son revestidos con una capa de partículas de ferrita o magnetita, antes del cultivo. De manera que, una vez eclosionados, los cistos muertos y cápsulas vacías son fácilmente extraídas con imanes. Podemos usar imanes de neodimio o imanes de microondas. Ambos son muy fuertes y muy eficaces, como se ve en el video. Científicos del MIT de Estados Unidos han desarrollado un método para extraer el petróleo vertido en el mar usando imanes. Usaron nanopartículas de fierro que se unen al petróleo, y cuando el agua de mar con petróleo fluye entre paredes de imanes, el petróleo se ha atraído hacia los imanes, donde es recolectado junto con las nanopartículas. El agua de mar limpia es devuelta al mar, el petróleo puede ser procesado para producción, y las nanopartículas son recuperadas para un nuevo uso. Ahora, usted no podrá hacer esto en casa. Deberá continuar recogiendo el aceite que bota al suelo usando papel absorbente o el método que usted prefiera. Además, no ponga ese aceite en el sartén. Deposítelo en un contenedor de reciclado. Bien, espero que les haya gustado el video, y si fue así, por favor denle un me gusta, compartanlo, suscríbanse, y gracias por ver el video. Chau chau. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.